Ayer Spadone hizo una conferencia de prensa mostrando algunas cuestiones del Fondo Educativo que ustedes habían ya anunciado con obras que se están realizando. Bueno, yo no he visto lo que... no tengo Facebook, pero esta mañana me comentaron que Spadone había hecho unas apreciaciones con respecto al Fondo Educativo. Bueno, si hice unas apreciaciones, le vamos a contestar como corresponde. En el ámbito que corresponde le vamos a contestar a Spadone. Y después lo que sería muy saludable también, considerando que Spadone es un dirigente del Frente Renovador, que Spadone se presente a elecciones también. Él tiene derecho a presentarse democráticamente a elecciones y bueno, yo creo que es el pueblo el que tiene que decidir si no eligen a Spadone, bienvenido se, se le habían acogido en el Congreso, supongo que su sapiencia lo va a hacer, presentar cosas positivas en el Consejo Deliberante. Pero bueno, le vamos a contestar como le tenemos que contestar. No vamos a contestar barbaridades ni nada, vamos a contestar lo que nosotros pensamos con respecto a este tema. Hemos trabajado muy mucho, arrancamos muy temprano, nos vamos muy tarde, tenemos cosas para mostrar, tenemos muchas cosas para hacer y muchas cosas programadas, y muchas propuestas para hacer. Sabemos prácticamente lo que está mal, lo que tenemos que mejorar, que es mucho lo que tenemos que mejorar en algunas cosas, pero sabemos también y sabe el pueblo de Salto que hemos trabajado muy mucho estos dos años, eso sí lo sabe. Después si alguno se atribuye en alguna hora más, alguna hora menos, el pueblo lo tendrá que saber, en Arroyo Dulce hemos trabajado mucho, se han sacado fotos todos con el asfalto, que lo da la provincia, sí, el asfalto nos da nuestra gobernadora, nuestra gobernadora nos ha tratado muy bien y nos corresponde por el fondo de infraestructura. Después alguno dice, nosotros hicimos el asfalto, trajimos esto, nosotros no vamos a contestar esos chascarrillos de campaña, nosotros vamos a seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Intendente, está lloviendo y la gente, obviamente que cada lluvia pone mal a todos, no solamente a la gente que está en la ribera del río, ¿qué nos puede decir al respecto? Que nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados, nos ha dejado muy dañados, muy dañados anímicamente y materialmente la última inundación. Una inundación de esta manera, ni el pueblo está decidido a soportarla, ni este intendente está decidido a soportarla, roguemos que nuestra madre naturaleza se acuerde de nosotros y el agua que está viniendo y que el río sigue subiendo hasta ahora con otro lado, que podamos controlarlo, pero estamos prestos a trabajar y a ponerle el empeño que le pusimos a las otras inundaciones, lamentablemente, estamos todos preocupados. Nosotros por las dudas vamos a seguir trabajando con este tema. No, gracias a vos. No, gracias a vos.